Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Esta vez nos encontramos en este magnífico terreno que tenemos en venta. Estamos ubicados en la zona de Xcanatún, en la zona Country. Estamos a 200 metros, 220 metros aproximadamente de la carretera Mérida Progreso y a unos 100 metros aproximadamente de la carretera Santa María Yaxche. Este terreno mide en total 4,859 metros cuadrados, es decir, 49.5 de frente por 99 de fondo. Este terreno es ideal para construir una privada o construir algún tipo de negocio. ¿Por qué? Por la ventaja de su uso de suelo mixto. ¿Quieres saber el precio? Únicamente es de 7.850.000 pesos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!